Te perdoné tantas veces que me han cansado, yo no me entiendo Te perdoné las luces que por quererte estás viviendo Te perdoné la aventura por esa vida que hoy ya no tengo Y quise guardarte todo, pero no pude y no la pensó Te perdoné la noche cuando dormiste y te ha regalado A tus camisas de besos quiero ser, te dejó marcado Te perdoné tantas veces que a mi madre te tocan, te tocan Te perdoné tantas veces que a mi madre te tocan